¡Hola! ¡Muy, muy buenas a todos! ¿Qué pasa, crack? Ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break, exvius y señores, hoy os vengo a traer el vídeo que dije que iba a subir ayer sobre las mejoras de armas, porque sois algunos de vosotros los que no sabéis muy bien cómo va, me habéis preguntado que cuál es la mecánica, que qué conviene subir y el por qué, ¿no? Así que quiero hacer este vídeo, veréis que no va a ser muy rápido, en el cual doy mis recomendaciones, porque hay algunos, incluido yo que al principio, pues elegí, no elegí de forma práctica lo que en verdad me convenía para esa arma en concreto, ¿vale? Como veis, esta semana tenemos solo para subir las katanas, las dagas, los bastones y las pistolas. Hubo incluso un sub que me dijo, joder, está, pues lo vas a hacer el vídeo el miércoles cuando el evento ya se acaba. A ver, ahora mismo solo tenemos esto para mejorar, pero se va a renovar, luego tendrán las espadas grandes, esto se va a ir cambiando, es decir, no se va a perder la oportunidad, ¿vale? Simplemente lo primero que tendréis que hacer, obviamente, es seleccionar la arma que queréis mejorar, ¿vale? En cada evento, digamos que tenemos unas habilidades prácticamente de la misma probabilidad de un rainbow, que son obviamente las mejores, ¿vale? Que vamos a verlas aquí. Para Daga, en este caso, tendríamos esto, que nos subiría el límite cada turno. Para espada y para katana y para bastón tendríamos para katana el aumento de bit y ataque un 15%, que este es el que tengo yo. Y el de bastón que aumenta los PM y la magia un 15%. Este todavía no lo he sacado porque es bastante complicado que te salga y no estoy teniendo mucha suerte en esto, ¿vale? Y por último, de pistolas, tendríamos el aumento de ataque en un 30%, ¿vale? Para ver aquí, bueno, podemos ver los porcentajes de cada uno de los niveles. Obviamente, a partir del nivel 8 es cuando empieza a rentar porque ya sería 1,5%, un porcentaje y medio, o sea, es muy poco, pero menos da una piedra, ¿no? Es prácticamente menos probable de que te toque un rainbow en una tirada, ¿vale? Así que paciencia, muchos traes y suerte, ¿vale? No os puedo decir otra cosa. A la hora de seleccionar el arma, ¿vale? Porque es lo que a mí me pasó en un principio. Y aquí os dejo lo que sería el ejemplo perfecto. Yo tengo dos masamunes, ¿no? Pues por ejemplo, aquí, con mi masamune, lo que tendría que hacer, ¿vale? Es, como veis, estar todo subido al ataque. Ataque 7%, 10% y 12%. De hecho, la ha hecho así, la ha estado buscando especialmente para el vídeo exactamente. Como veis, solo tiene ataque y seguramente es lo que todo el mundo le pondría a su arma. Esto puede ser un acierto y no serlo, ¿vale? Y no serlo porque hay muchas unidades que simplemente poniéndole las habilidades de bonus de daño al equipar tal arma y tal, o, por ejemplo, el Thrustmaster de Cloud, que sube un 100% de ataque si llevas una sola arma, llegas muy rápido a los 300%, que sería el cap, es decir, el límite, que te permite subir el ataque. Es decir, si nosotros tuviéramos un 300% ya en Sephiroth y le pusiéramos esta katana, directamente estaríamos desaprovechando todos estos porcentajes de subida de ataque, porque el juego solo llega hasta el 300%, ¿vale? Con lo cual, sería pensar a qué unidad va destinada la arma, ¿vale? Porque si ya va a ser una unidad que llega a los 300%, entonces rentaría mucho más, pues en vez de ponerle ataque, ponerle un 30% más de vida, o 20% más de vida y 10 de PM, ¿vale? Para que así tuvieras una unidad mucho más fuerte, ¿de acuerdo? Como es en este caso. Yo en esta casa la Masamune la tengo con PM de 15%, ¿vale? El sello de vida que me da ataque y vida un 15%, que está muy bien, y por último un ataque de 7% porque aquí no tuve suerte y me tuve que quedar con este, ¿vale? Pero como veis, yo he potenciado el PM, la vitalidad y un poco el ataque, y por último este ataque. Como veis, esto ya sería cosa vuestra, ¿vale? Vamos a hacer ahora una prueba, o sea, voy a ir haciendo mientras voy explicando, y así también pues lucho con vosotros. Vamos a llevarnos a Kimiko, por ejemplo, bueno, aunque en estos combates suelen ser bastante sencillos, la cosa se empieza a complicar, y digo complicar porque la verdad es que no es muy difícil, a no ser que te hagan un daño que no te esperas, porque el compañero con el que ya estoy haciendo la aplicación tenía a su... A ver si me pilla la recarga de antes, no, no me la coge. Bueno, vamos a hacerlo con el club de Kimiko, que para eso lo tenemos aquí. Tenía la pistola de Olif con el ataque 30% que le salió, y dijo, hostia, voy a ver si puedo mejorarla todavía más. Y en la batalla número 8, sin esperárselo, un bicho, que es la hidra esta de 7 cabezas, le convirtió a todo el equipo en piedra, y perdió todo lo que tenía, ¿vale? Y es una auténtica putada, así que es una cosa a tener muy en cuenta, y sobre todo, sobre todo, ir con mucho cuidado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues bueno, uff, muy mal porcentaje, yo recomendaría que... Vamos a pillar el ataque, porque es el que tiene más. Yo recomendaría que vierais un arma por buena, siempre y cuando, como mínimo, en cada uno de los Storks tengáis 10% o más, ¿vale? Porque considero que es lo... Vamos a llevarnos ahora a Sephiroth, me voy a ir llevando conforme me van apareciendo, ¿eh? Yo voy siguiendo con las explicaciones. ¿Por qué? Porque conseguir un 10% es relativamente sencillo, y es lo mínimo, ¿vale? Porque después también estaría el de 12, y por último el de 15, que eso ya sería la hostia, ¿vale? Vamos a hacer pedrada, vamos a hacer pedrada. Esto solo ataca a un enemigo, así que con Regen vamos a meter... ¡Ah, no! Hostia, pues no los ha matado. Pues que Ramza Mercenario, que no... No es su ataque, no es lo mejor. Ya lo sabemos. Vamos a hacer recarga. Y ahí estamos, con Rae. Y así, pues bueno, recuperamos un poquito de EPM. Lo que os decía... ¿Qué os estaba diciendo? Hostia, ahora por esto del daño se va a pasar lo que os estaba diciendo. Ah, sí. Eso, que conseguir habilidades de un 10%, como no es muy difícil, ¿vale? O sea, no te van a salir igual al primer intento, pero es fácil de conseguir, ¿vale? Yo en todas mis armas es mínimo lo que tengo, y es mínimo lo que os recomendaría a vosotros, ¿vale? Como veis al principio, pues os dan absoluta basura, y muchas veces, incluso aunque lo hagáis más veces, os van a dar mierda igual, ¿vale? Porque a mí me ha pasado, yo en esto no tengo mucha suerte, no tengo la misma suerte igual que la que estoy teniendo con los Rainbows, pero bueno, todo no puede ser, ¿no? Así que nada, simplemente ir haciendo Trice, ir haciendo hasta que quede un arma adecuada a lo que vosotros queráis. Yo, por ejemplo, con los bastones, lo mismo que con el ataque. Si veis que vais a llegar a más de 300 de magia, simplemente subir PM o subir Vitalidad, que los magos lo agradecen muchísimo la Vitalidad, porque muy pocos magos tienen mucha vida, es decir, casi siempre están rondando los 4000, los 5000, pues imagínate que le ponéis un 30% de vida, o un 25% de vida, pues ese mago va a quedar muchísimo mejor que igual si le pusieras un 10% más de magia, que igual no lo puedes ni aprovechar por el límite este del 300%, ¿no? Vamos a ponerle un ataque 5%, ya va subiendo un poquito más la cosa, ¿vale? La idea es al menos dejarlo tal como está, vamos a llevarnos a JJ, a ver, vale, ahí. Y bueno, simplemente, pues es eso, ¿vale? No, tampoco tiene mucho más la cosa, eso se va a ir renovando, más adelante saldrán otro tipo de armas, y en verdad, pues es que, sinceramente, si veis que, porque el ataque que vais a ganar a lo mejor, 30 más de ataque, 40 más de ataque, realmente eso no hace la diferencia, pero si tú la metes un Sephiroth con 1500 más de vida, eso puede marcar diferencias, ¿vale? Eso ya, como digo, depende mucho de lo que vosotros queráis, a qué unidad sobre todo va a ir enfocada el arma que estáis sacando, esta, por ejemplo, pues obviamente para un futuro va a ser para Sephiroth 7 estrellas, así que voy a sacar una full ataque, ¿vale? Full incremento de ataque, que esta que tengo ahora me parece que llega al 25%, si alguna vez consigo una con más ataque, pues la cambiaré, y si no, pues dejaré la que tengo, ¿vale? Pero la otra la voy a tener con vida, ¿vale? Por ejemplo, esta, descartar nueva habilidad, vamos a descartar, no, vamos a cambiar la defensa de 3% y vamos a añadir la vitalidad de 5%, ¿vale? Y ya está, es que no tiene más, ¿vale? Es simplemente esto, vamos a... Bueno, nos hemos quedado sin orbes, me parece que tengo todavía pociones de aquellas, porque si no, no quiero gastar lápiz, no quiero gastar lápiz para esto, a ver, usar objeto... Ah, vale, sí, nos quedan de sobra, hemos hecho 4, ¿no? Diría, me quedan 6, 6, vamos a meterle otra más por si acaso, vamos a recuperarnos con los orbes y vamos allá. Como os digo, mucho cuidado porque la dificultad se incrementa de una batalla para otra, parece que no, porque ya veis que no estoy teniendo ningún tipo de problema para matar, pero en el penúltimo enemigo, de hecho a mí me cuesta más el penúltimo enemigo, depende del que te toque, que el último, que es, suele ser el demonio ese de diferentes colores, que ataca con diferentes elementos. La hidra esa, de 9 cabezas, es que es súper troll, porque como te convierte a la gente en piedra, y yo, por ejemplo, la había al principio, no llevaba a Yaka, ¿vale? No la llevaba, no sé por qué, vamos a usar a Baltiel, que para algo lo teníamos aquí, un piro plus, 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 no llevaba a Yaka, y claro, me convirtió las unidades en piedra, y no las pude especificar, y eso ya me jodió la partida, suerte que no me tocó nada interesante, pero es que al compañero que tenía las chispitas, que es el Trussmaster de Blitz, con un ataque de, me parece que un 45%, lo llegó a tener, y claro, lo perdió porque no se esperaba eso, o sea, mucho cuidado con esas cosas, porque os pueden joder la marrana, pero bien. Vamos a ver, magia, vitalidad, defensa 15%, nada mal, vamos a cambiarlo ahora mismo, por este ataque de 3%, ¿vale? Como veis, si ahora mismo consiguiéramos una vitalidad de 15%, sería un incremento muy notable a nivel defensivo, ¿vale? Que no es todo importante el ataque, que sí, que si no llega al 300%, obviamente en un DPS lo que va a primar siempre es el ataque, pero si me pones un Sephiroth con 1700 de ataque, pero con 6000 de vida, y un Sephiroth con 1650, pero con 9000 de vida, pues obviamente yo voy a tirar por el de 9000 de vida, ¿vale? Eso ya va a gustos, va a colores, va a cada gusto, yo simplemente doy mi opinión y que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Vale, vamos a dejarnos ya preparado el que sería el combo que suelo usar yo, no, yo lo haré o no, magia blanca, el Porsi y las moscas, ¿vale? El combo de Porsi y las moscas, que voy haciendo ya aquí a Nicole para recuperar los PM que se puedan perder, vale, aquí Raigen vamos a usarlo con hojas azul enrojecido, peta los helados con Frievia y con nuestro amigo, vale, y el que vamos a hacer, vamos a usarlo en la caótica con Dark Adan, aunque Frievia y Frievia y Raigen pues lo pueden matar muy fácilmente, ahí ha caído, y pues no sé, la verdad es que es una putada porque quiero dejar a las katanas, al menos con la habilidad esta especial, pero hay muchas, hay muchas, hay muchas armas que quiero mejorar, y claro, es como que, hostia, va a llegar ya el viernes y todavía hay armas que quiero mejorar y no voy a poder mejorar, pero claro, la habilidad esta es bastante complicada, que salga, de hecho a mí solo me han salido dos, en una daga y en una espada, PM 5%, autopotencia, uff, que malas habilidades, han salido en esta tanda, solo me han salido dos, y la de la katana me ha salido hoy, en la otra, así que, si no os sale, no os esperéis, porque ya os digo, he hecho muchos tries, muchos tries, y solo me han tocado dos, vale, así que vamos a llevarnos a Ham, ahora, paciencia, paciencia, ensayo y error, lo bueno es que esto no gasta energía, cuando tengas sus 10 orbes los gastas, te van dando además pócimas para, aquí le hemos cagado, o no, suerte que nos hemos llevado a Ham, para que se pete a este bicho, no tiene, vale, este, el verso este es daño parcial, sin elemento, porque está, mira, mirar si hago esto con Raigen, al llevar arma de hielo, para encadenar con Frievia, pues me lo resiste, esa es una de las cosas que dices, bueno, lo puedo atacar, Raigen tiene elemento de fuego, pero estas cosas son las que te pueden joder, una batalla, porque tú vas todo confiado, y luego resulta que, que te mata una planta, hostia, muy buen daño ha hecho, aquí la, la compañerita de Jam, muy bueno, un millón y, y cien mil, no, ha hecho, joder, nada mal, además, lo bueno de este vídeo, es que estáis saliendo muchos de vosotros, ¿no? que eso pues, también mola, ¿no? De hecho, de hecho, creo que, porque creo que esto lo van a ir actualizando cada semana, os parecería bien que hiciera un vídeo, pues nada, simplemente pasándome un piso de estos, en el cual, pues os explico un poco, lo que estoy haciendo ahora en el juego, que tus másteres estoy sacando, y así pues también os veis vosotros en el juego, magia 7%, uff, le tardo de habilidades, de nuevo, obviamente no le voy a poner magia a esta katana, no, no haría absolutamente nada, mira, vamos a llevarnos al compañero Seifer, un abrazo desde aquí, crack, mega crack, el compañero Seifer, además de ser un muy buen jugador, también está en el club de los barbudos, así que, un fuerte abrazo, tío, vamos a ver, vale, nos sale el pato malicioso, que a priori, pues bueno, no va a suponer ningún problema, vamos a dejar que las dos friebias, se encarguen del asunto, del pato, vale, ahí lo tenemos, muy buen combo, hemos hecho muy buen combo, y nada, simplemente eso, no os confiéis ni un poco, porque es que ya os digo, estáis viendo que ahora mismo no es nada difícil, vale, pero es que como no salgáis a Hydra, yo no sé que tiene esa Hydra, que parte, te puede partir el lomo, pero de una forma que no os lo imagináis, o sea, te pone todo el mundo en piedra, no puedes quitarle la piedra, y tú te quedas en plan, voy a perder el arma, no tengo forma de recuperarla, y encima, sé que no voy a poder hacer nada, y te quedas con una cara, autopodencia, espíritu, uff, vaya morralla, pero morralla de la buena, que nos está tocando, nos quedan dos, vale, nos quedan dos, vamos a llevarnos a Cés, vamos a llevarnos a Cés, porque puede finishar bastante bien, encadenamos bien con Raegen y Frievia, vale, vale, nos ha salido el Andesaurio este, te sale o la Hydra, o este, vale, o incluso otro, que no me acuerdo, con Nicole vamos a usar ya, el potenciar, vale, el potenciar ataque, que no lo estábamos usando hasta ahora, aunque parezca mentira, y con el amigo vamos a usar esto para finishear, vale, aquí lo tenemos, vale, cadena, cadena, bueno, he tirado el finish un poco mal, pero, incluso las cadenas las he tirado bastante mal, muere sin problemas, no sé por qué no han cadenado, la verdad, habría hecho algo raro con Raegen antes, porque no es nada normal, que no hayan encadenado, eh, y estoy viendo que igual el vídeo se hace un poco largo, ya me diréis vosotros, si, si veis, si se ha hecho un poco largo, si, si no, si os ha hecho a menos verlo, si no, pues, en vez de hacer los 10 pisos, a lo mejor grabado a partir del quinto, yo que sé, vale, o sea, no sé, no sé, si no voy a tapu, pues no, yo quiero verte más todavía, yo quiero verte una hora entera al día, ya lo dejáis abajo, y se hará lo que se pueda, vale, vamos a ver, si nos toca algo decente, 20%, vale, descartar, vamos a cambiarla, por, vamos a cambiarla, por, vamos a cambiarla por esta, al menos el ataque del 15%, quiero dejarlo, vale, y vamos con el último piso, se va a decidir todo aquí, señores, vamos a llevarnos a Arnyuji, y a ver que nos toca, a ver si nos toca algo potente, algo no potente, ojalá que me tocara la habilidad esa, porque tendría una muy buena defensa, un ataque de 20%, y una vitalidad de 15%, o sea, estaría súper bien, tenemos al demonio Erigros, vale, vamos a meterle defensa y espíritu, vamos a recargar, y con Raigen voy a hacer esto, porque no sé si antes, ¿qué ha pasado? ha pasado algo raro, vamos a usar el finisher con Claude, y cuando empiecen en cadena, soltaré ahí, a Claude, vale, ha entrado bien en la cadena, porque además es elemental, y a partir de 10, pues ya, ya coge, ya coge el máximo de daño, no es como una cadena no elemental, que me parece que el máximo es 30 o 40, diría, ya lo ha cogido, y se lo ha pulido, al demonio, y nos lo hemos pulido en un momentito, y ahora a rezar señores, por favor, como me toque la habilidad, quiero un pedazo de like, increíble a este vídeo, porque me estará tocando ahora, y si no, pues, pues no, no nos ha tocado, dos de magia, madre de dios y espíritu, pues nada, obviamente no me voy a quedar con esta build, porque aquí tenemos una de ataque, que está bastante bien, como veis ahí, tenía casi un 30% de ataque, y me voy a quedar con esta, vale, pues nada señores, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si no, dedito arriba, que siempre ayuda, y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo,